Música Familia Ganexcel, un saludo muy especial En tiempos de cambio es la oportunidad para que tú empieces a construir un futuro promisorio no solo para ti, ni para tu familia, sino para todo un país y para todo un continente que merece bienestar a todo nivel Quiero hacerte una invitación para este 5 de septiembre, próximo sábado a que nos acompañes a reconocer el esfuerzo, el compromiso y los resultados de nuestros equipos Será nuestra gran fiesta mensual, así que te esperamos Quiero hacerles una invitación súper, súper especial y es que este sábado 5 de septiembre vamos a tener nuestro próximo evento de reconocimientos Vamos a ver como líderes si han puesto metas y no solo si han puesto metas, sino que las han cumplido Así que qué bueno podernos inspirar y ver como personas están alcanzando sueños y así tú también lo vas a poder hacer Así que nuestra cita es el próximo sábado 5 de septiembre en nuestro gran evento de reconocimientos ¡Allá nos vemos muchachos! ¡Suscríbete al canal!